Chicos, vamos con la última hora de Leo Messi y el papel que ha tenido el argentino en los Glove Soccer Awards. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora de Leo Messi. Vamos a ver cómo ha ido ese premio en Dubái al que optaba el argentino. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final de este corto vídeo y que nos dejes un buen like sin más dilación. Vamos a ver chicos cómo Cristiano Ronaldo finalmente ha ganado este galardón. Cristiano Ronaldo acaba 2020 con un galardón. ¿Y qué galardón? El delantero de la Juventus fue reconocido este domingo como el mejor jugador del siglo en la gala de los Glove Soccer Awards. El 7 se impuso a Leo Messi y Mohamed Salah, los otros dos nominados, para alzarse con uno de los nombramientos más esperados de la gala. Tanto este como el resto de reconocimientos bajo el término del siglo encuadran las temporadas desde 2001 hasta la presente. Cristiano subió al estrado con un impecable traje oscuro, camisa blanca y corbata roja y tras recoger el trofeo dejó unas palabras de agradecimiento y comentó Gracias a ustedes, a todos los que me han votado, a mi familia, a mi mamá y hermanas, estar nominado junto a grandes futbolistas es un honor para mí. El evento organizado por el Dubai Sports Council fue celebrado en Qatar en el exclusivo Tel Armani. Hasta allí acudió la estrella portuguesa junto a otros premiados y nominados como Gerard Piqué, Pep Guardiola, Iker Casillas o Lewandowski. Llamó mucho la atención la ausencia de mascarillas en el escenario donde se repartían los premios a la hora de subir. Ni Cristiano, ni Gian Infantino, presidente de la FIFA, ni el resto de personas presentes lo portaban. Vamos a ver ahora chicos algunos de los otros premiados de la gala. Gerard Piqué, también jugador del Barcelona, fue premiado a la carrera del jugador, Jorge Méndez como agente del siglo, Pep Guardiola como entrenador del siglo, Real Madrid como club del siglo, Hans Dieter Flick como entrenador del año, el entrenador del Bayern de Múnich, el propio equipo alemán, el Bayern, club del año y Robert Lewandowski como jugador del año. Y aquí podéis ver en Twitter en la cuenta oficial de estos premios como aparece aquí Cristiano Ronaldo como el jugador del siglo, Cristiano Ronaldo recibe el premio Glove Soccer Award, jugador del siglo desde 2001 hasta 2020. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto, pensáis que es justa la nominación de Cristiano Ronaldo como mejor jugador del siglo, por favor dejadnos vuestra opinión en los comentarios.